Ya estamos. Ahora sí, ¿cómo puedo ver a los conectados? Ajá. Tres, hay cuatro personas. A ver. Ah, bueno, es que acá arriba se aparecen. Ajá. Ah, sí. Ok. Ya está. Entonces, ¿podemos empezar directamente? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Esta es una segunda ocasión en la que me invitan a participar en este tipo de propuestas académicas, que es a través de las conferencias online que le dan la posibilidad a quienes no tienen oportunidad de acercarse a resolver algunas inquietudes con uno, por las distancias y por las cargas de trabajo, pues podernos encontrar nuevamente. Surgió, vamos a dar un poquito el antecedente y las preguntas que se irán resolviendo a lo largo de esta charla. Surgió a partir de una decisión judicial en la que un juez reduce la pena que las partes habían acordado en un procedimiento abreviado. Surgió ahí la duda respecto de si los jueces podían hacer esto, ¿no? Considerando en un primer término y un poquito para legitimar el tema, considerando que el abreviado tiene como una precondición la existencia de un acuerdo previo entre las partes, Fiscalía y Defensa, dentro de esa negociación, terminan definiendo una pena a imponer como parte de la pretensión punitiva de la Fiscalía, ¿no? Pero es un acuerdo que se ha establecido previamente. En ese sentido, cabe hacer notar que se suele considerar que ese llamado acuerdo previo no es, digamos, la pauta o la condición única e indispensable para la solución del procedimiento abreviado. Es decir, no es esa la decisión final a la que va a recaer un caso. Bueno, estábamos hablando un poquito de un poco de cuál es el origen, digamos, de este curso, de este tema. Bueno, el juzgador hace una reducción de la pena en un procedimiento abreviado en donde las partes ya habían establecido un acuerdo. Y la inquietud, pues, es bastante legítima. Es decir, se ha concebido la noción de que el procedimiento abreviado es la resultante de un acuerdo previo entre Fiscalía y Defensa. Y que esa precondición de haber obtenido, digamos, una negociación y un acuerdo sobre la pretensión punitiva es un elemento suficiente, digamos, necesario, pero no suficiente, para que se pueda aperturar el abreviado y para que los jueces puedan resolver. Y a partir de ahí, los jueces tendrían que apegarse a ese acuerdo porque evidentemente plasma la voluntad de las partes por resolver el conflicto, ¿no? Se entendería en términos generales que, en efecto, el procedimiento abreviado cumple esa misión, que el acuerdo previo tiene ese propósito y que, en efecto, los jueces deberían sujetarse al acuerdo previo. Pero no es una solución lisa y llana para efectos de que solamente con el acuerdo de las partes se pueda alcanzar una penalidad porque así fue acordada por ella. Así que, a partir de este caso, en donde el juez hace una reducción, que también quiero aclarar, no es el único caso del país, hay muchos casos en donde los jueces hacen esta actuación, pues se vislumbra como una actividad un poco intrépida o temeraria del juzgador en donde hace una modificación de la pena y surgió, pues, la inquietud de preguntarnos por qué un juez podía hacer esta reducción. Yo me iría todavía más allá si un juez, aquí surgen varias preguntas, si un juez podría modificar la pena impuesta, la pena acordada por las partes. Esa sería una pregunta. La otra pregunta es, ¿quién tiene legitimidad para la imposición de las penas? Y la tercera es, ¿la facultad del juzgador de imponer las penas supera, en el caso del procedimiento apreviado, la voluntad de las partes por celebrar un acuerdo que incluya la prestación punitiva? Así que, platicando con el maestro José Manuel Saucedo, me preguntaba algunas de estas cuestiones y yo me permití externarle una opinión un poco o un mucho ampliada que le pareció a él oportuno que yo la compartiera con aquellos que estuvieran interesados. Entonces, si me permiten, yo voy a dar un poco respuesta a estas interrogantes. Entonces, si los jueces pueden hacer una modificación, si hay una legitimidad procesal para esta actuación judicial y si hay una voluntad superior que tiene que ver con las partes o los sujetos procesales, si es una voluntad superior a la facultad del juez para imponer penas. Entonces, en primer término, y de manera muy simplista, algunos abogados, cuando el maestro José Manuel Saucedo estableció la inquietud a través de las redes sociales, algunos abogados, y eso lo digo a título personal, de manera muy simplista, dijeron, claro, el juez puede imponer las penas porque lo faculta el 21 de la Constitución, un párrafo que señala que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Esto sería, de alguna manera, una pequeña o una primera aproximación, pero no es la totalidad de la respuesta de por qué los jueces pueden reducir la pena en el abreviado. Y yo me voy a permitir explicar un poco. Sí es cierto, en efecto, hay una posibilidad de que el juez modifique la penalidad por esa facultad que tienen del 21 Constitucional. Eso no nos cabe la menor duda, que ahí está el punto donde se legitima la actuación del juzgador en materia de resolución de conflictos. Los jueces, al resolver un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado, están ejerciendo esa facultad de imposición de la pena. La Constitución señala que es una actividad propia y exclusiva de la autoridad judicial, lo cual implica que no ha sido delegado en ninguna de las partes esta posibilidad. Y también quiero mencionar que en el procedimiento abreviado, las reglas procesales del abreviado, en ningún momento se señala que esa facultad de la pena se haya delegado, por ejemplo, a la Fiscalía, a la Defensa o a ambos, sigue siendo el juez el que determina la imposición de la pena, su duración o su modificación. Hay otro aspecto que yo quiero tratar y que yo espero les sea muy útil, no solamente cuando hablamos de abreviado, sino cuando hablamos de otros actos procesales que son necesarios en el sistema y en donde van a ver ustedes un activismo judicial, es decir, el juez actúa un tanto de moto propio, es decir, el juez actúa respecto de algún acto procesal con base en su conocimiento del derecho, aun cuando ese derecho no le haya sido invocado por las partes. Y para ello yo necesito explicarme un poco más en relación a un principio. Hay un principio denominado Yuranovicuria. Lo he mencionado en algunas ocasiones, en algunos videos, en algunas conferencias. El principio de Yuranovicuria es un principio que nosotros en México lo hemos identificado a través de una máxima que nos enseñaron desde la licenciatura, que lo vimos en distintos libros, que es aquella que decía el juez conoce el derecho. Y evidentemente ese conocer el derecho implica diversas cosas. Una de las cuestiones más importantes que implica el conocimiento del derecho, esa máxima decía, dame los hechos que yo te daré el derecho. En primer término diríamos que los jueces no juzgan, por ejemplo, clasificaciones jurídicas, no juzgan modalidades, no juzgan penalidades, lo que los jueces juzgan son hechos. Y a partir de la evaluación de esos hechos, entonces ellos resuelven. De ahí que la máxima diga, dame los hechos, yo te daré el derecho. Ese es específicamente el principio de Yuranovicuria. Ahora, ¿cómo lo vamos a combinar con esta legitimidad que tienen los jueces para imponer sus decisiones? Lo vamos a legitimar de la siguiente manera. Vamos a explicar primero en qué consiste el Yuranovicuria, pero de manera práctica, en la vida real, cómo se ve representado ese principio. El principio de Yuranovicuria le permite al juzgador, primera, por ejemplo, hacer uso de alguna regla de derecho que no ha sido invocada por las partes, y segunda, si la regla de derecho ha sido invocada por las partes, pero se le ha dado otro tipo de interpretación, el juez puede hacer, no considerar la interpretación de la parte que lo ha invocado, y dar su propia interpretación del derecho. Ahora, al hacer esto, el juez decide con reglas distintas a las que le han invocado las partes fundamentos completamente diferentes. Pero, hay que tener en consideración que este ejercicio de aplicar figuras jurídicas, categorías procesales, reglas procesales, distintas a las que las partes que pretenden en las audiencias le están planteando, pues habla un poco de una actividad del juez un tanto independiente de lo que las partes están haciendo en una audiencia. Es decir, supongamos que una de las partes está solicitando que se imponga una pena en un procedimiento abreviado de seis años de prisión, porque así fue acordado por las partes. Y que ello se debe a que el artículo 202 del Código Nacional refiere que se puede alcanzar hasta, por ejemplo, hasta la media, hasta la reducción de una media de la pena mínima, ¿no? Y que las partes acordaron que iba a haber una reducción de seis años. Pero si el juzgador advierte, en función de los hechos que le fueron planteados, que siguiendo esa misma regla procesal, pero dándole otra interpretación, la reducción debe de ser mayor, el juez puede desapegarse de ese acuerdo previo e imponer una regla o imponer una pena mayor, una reducción de pena mayor a la que las partes están considerando. Reducción de pena mayor. El principio de Yuranovic curia tiene ciertos límites. Un juez actúa de modo propio al ejercer el principio de Yuranovic curia. Y el Yuranovic curia lo vamos a ver representado en diversos actos del procedimiento. No quisiera ser muy académica con lo que estoy explicando, lo quiero explicar de manera muy concreta. El Yuranovic curia se ve representado por ejemplo cuando los jueces pueden variar la clasificación jurídica en la vinculación al proceso que lo dice una regla procesal contenida en el Código Nacional. Si el fiscal tiene una clasificación jurídica, en el Código dice el juzgador podrá variar la clasificación. Para algunos esto pareciera una actividad que no es propia de la autoridad judicial porque estaría haciendo una función que le toca a la fiscalía dirían algunos, ¿no? Que la clasificación jurídica es competencia de la fiscalía. Pues no es así, lo que el juez está haciendo en ese acto procesal es aplicando el Yuranovic curia, es decir, le han planteado unos hechos de acuerdo a esos hechos él considera que le corresponde una regla procesal distinta, es decir, corresponde a lo mejor otro tipo penal, otra modalidad, no es doloso sino culposo y por lo tanto corresponde en función de eso hacer una clasificación jurídica diversa, pues el juez lo puede hacer y ahí está aplicando el principio de la ley curia. En las medidas cautelares, cuando dice que los jueces pueden imponer una medida cautelar distinta a la que las partes estén solicitando o sea en materia de discusión, porque muchas veces el fiscal pide una medida cautelar y a veces la defensa intentando oponerse a la medida que pide la fiscalía propone otra, en esos casos el juez dice el código tendrá facultad para imponer una medida cautelar distinta a la que le ha sido solicitada que él considere que se adecua más a las circunstancias del caso concreto. Si ven ustedes, ahí también está aplicando principios de yurano y curia porque está conociendo los hechos materia de medida cautelar y en función de esos hechos considera que le corresponde un derecho distinto, es decir, tal vez no es la medida cautelar contenida en el 155 fracción 14, que es una prisión preventiva, tal vez para él es una atracción distinta, una medida cautelar distinta. En el abreviado está ocurriendo exactamente lo mismo, al juez le están planteando una serie de hechos, en función de esos hechos él advierte que de acuerdo a esos hechos correspondería una penalidad distinta, está haciendo una reinterpretación del artículo 202 y está imponiendo la que él estima que se adecua mejor a las circunstancias del caso concreto. Entonces, lo que ustedes ven hacer en estas tres actividades, en la vinculación al proceso, en las medidas cautelares y en el propio abreviado, es una expresión del jurano vitcuria. También podríamos decir que incluso el jurano vitcuria opera en el control de detención. Cuando la fiscalía, por ejemplo, supone que los hechos tienen relación con un supuesto de flagrancia y el juez advierte que de acuerdo a los hechos le corresponde un supuesto de flagrancia distinto. El juez puede variar la aplicación del derecho considerando estos hechos y esto no es un tema solamente de tipo académico sino de tipo de naturaleza práctica. Los jueces hacen esta función y la pueden hacer sin menoscabo de su imparcialidad judicial. Pero ¿qué se necesita para que los jueces al momento de aplicar este yuran no bit curia evidentemente no afecten la imparcialidad, no perjudiquen a una de las partes, no menoscaben derechos? Hay algunos límites que tiene el yuran no bit curia que quisiera yo aclarar. Si el yuran no bit curia significa que cuando las partes en un proceso acuden ante él, le plantean unos hechos y en función de esos hechos reclaman un derecho o invocan un derecho y el juzgador entiende que le corresponde un derecho diverso o que le corresponde la interpretación de ese mismo derecho pero una interpretación distinta, pues entonces tengo que cuidar mucho que el juez al momento de cambiarme el derecho o de cambiar mi interpretación sobre ese derecho el juez no se exceda menoscabando algunos otros principios o derechos del sistema. Yo explicaría que hay dos grandes límites para que el juzgador no menoscabe estos derechos que estoy comentando. El primero de los límites que tiene el jurano vizcuria es que el juez nunca imponga una pena superior o nunca agrave la situación de un imputado cuando así está decidiendo aplicar el jurano vizcuria. Así que el primer límite lo tenemos ahí. Un segundo límite y ahorita yo creo que me puedo apoyar aquí para hacer un ejercicio. Un segundo límite es la contradicción. Los jueces cada vez que deciden modificar el derecho deben considerar abrir el debate respecto de esta modificación que el propio jurano está haciendo. Es decir, si el juez encuentra que lo que corresponde es un distinto derecho a aplicar tendría que abrir la contradicción señalando dándole el uso de la voz a las partes para que las partes entonces ahora se protejan debatan sobre este nuevo derecho que él mismo está planteando y finalmente eso él resuelva. El tercer y último límite lo hace el propio principio de congruencia. El principio de congruencia que algunos lo han limitado al señalar que el principio de congruencia significa entre lo pedido lo concedido y me parece que también ahí hay una idea muy simplista de lo que en realidad es el principio de congruencia no es a pesar de lo que diga el código nacional el principio de congruencia no es en función de los hechos lo resuelto o en función de la pretensión lo resuelto el principio de congruencia incluye diversos aspectos que hay que tomar en consideración yo quisiera explicarles a partir de yo quisiera explicarles a partir de esta noción del principio de congruencia cómo va a operar el yuranovic curia en el abreviado me voy a poner de pie para mostrarles aquí en realidad el principio de congruencia contiene cuatro elementos el principio de congruencia contiene la pretensión de una de las de una de las partes en este caso en el abreviado la pretensión es que se conceda una sentencia condenatoria ¿verdad? el segundo elemento del principio de congruencia son los hechos que hay que expresarle al juzgador los hechos que sustentan este pedido de la sentencia condenatoria en el abreviado es el relato que el fiscal refiere que el día tal a tal hora un sujeto ha cometido tal o cual cosa aquí hay un límite en el principio de congruencia para el juzgado el juez no puede variar estos hechos no puede variar los hechos ok un tercer elemento del principio de congruencia aquí los voy a poner arriba que se trata del principio de congruencia del que estamos hablando y ahorita les voy a decir donde entra el yuranovic congruencia la pretensión los hechos el tercer elemento del yuranovic es el derecho en una primera regla diríamos que el juez no puede variar los hechos no puede variar el derecho pero aquí es donde opera el yura novit curia que es un principio que le permite al juzgador variar el derecho ¿por qué puede el juzgador variar el derecho? primero porque hay una exigencia de que ningún asunto ningún caso puede quedar sin resolución los jueces están obligados a resolver y si el juez no pudiera variar el derecho entonces muchas veces si las partes invocaran derecho erróneo el juez estaría en imposibilidad de resolver observamos varios artículos del código nacional en la ley orgánica del poder judicial que refieren esta obligación de los jueces de resolver el juez tiene dentro de sus funciones la de resolver los asuntos o las controversias o los conflictos planteados ante él o las pretensiones planteadas por las partes así que el yura no vituria le permite al juzgador que si evidentemente le dan el derecho correcto él aplique el derecho aplique el derecho que corresponda si es que las partes han invocado adecuadamente el derecho por lo menos una de las partes ha invocado adecuadamente el derecho en caso de que las partes no hayan invocado correctamente el derecho o no hayan hecho una adecuada interpretación de ese derecho entonces el juez puede aplicar este principio y el cuarto elemento del principio de congruencia es la resolución o la decisión y la resolución tiene que ser la resultante de estos cuatro así que este es en realidad el principio de congruencia algunos han señalado algunos académicos algunos escritores procesalistas conocedores de la materia y el propio código nacional a veces se equivocan diciendo el principio de congruencia es por ejemplo algunos dicen entre lo pedido lo resuelto me pido una sentencia condenatoria y yo le doy una sentencia condenatoria pero aquí hay dos pasos importantes que no se deben olvidar o descuidar aquí es donde vamos a ver representada el violano y curia en el caso de el abreviado mire la sentencia condenatoria es la pretensión que tiene la fiscalía y respecto de la cual la defensa está de acuerdo ambos van porque están conformes con que va a haber una sentencia condenatoria lo saben de antemano lo sabe el imputado de antemano y de hecho hay un test ¿verdad? de control de ese conocimiento del imputado para saber si fue debidamente informado sobre las consecuencias de que él reconozca en ese procedimiento abreviado se van a fundar en el procedimiento abreviado se van a fundar en estos hechos los hechos que forman parte del relato de la fiscalía si alguna de las partes o la defensa variara los hechos entonces ya no podríamos hablar de procedimiento abreviado ni el juez puede variar los hechos ni la defensa puede modificarlos ni el propio imputado porque ya fue en materia de un acuerdo ahora aquí es donde entran los aspectos de viola no viscuria el fiscal dice que de acuerdo al 202 vamos a suponer al 202 del código nacional le corresponde una hasta una mitad de la mínima y el juez advierte que es erróneo que en realidad le corresponde hasta dos terceras partes dos terceras partes de la mínima y no una mitad como acaba de decir el fiscal y que además ellos ya lo acordaron de esta manera ¿no? una mitad y dice y el juez se percata de que aquí está invocando el derecho correcto pero ha hecho una indebida interpretación y alcanzaría el imputado una reducción mayor pues con base en el jurano victoria puede señalar una reducción mayor que es la de las dos terceras partes que es lo que en realidad correspondería y entonces al momento de resolver con base en esta interpretación que hace el juez de este derecho entonces consideraría una reducción superior la de las dos terceras partes pero insisto aquí lo que yo tengo que cuidar es que el jurano victoria se respeten los límites que le dan al propio juez límite uno voy a ponerlo acá a ver si se alcanza a apreciar son límites al jurano victoria gracias límites límites al jurano victoria vamos a ver el primero de los límites que habíamos dicho no quisiera borrar esto porque a lo mejor a alguno le interesa conservarlo o anotarlo el primero de los límites que no establezca con esa decisión una situación más grave para el imputado no puede ser más grave para el imputado esto existe en el código nacional ¿por qué? porque el código tiene unos límites para el juzgador ¿qué es lo que dice con relación a la pena? el juez no podrá imponer una pena superior ni una distinta a la que han solicitado las partes cuando dice no puede imponer una pena superior por obvias razones estamos entendiendo que podrá imponer la pena que pidan las partes o puede ser una inferior porque de ninguna manera dice que no puede imponer una pena inferior dice no puede imponer una superior ahí está respetando el límite de no agravar la situación del imputado imponiendo una pena en este caso está generando una reducción mayor lo cual es en beneficio del imputado ¿no? el segundo límite aquí es donde tenemos muchos problemas cuando traducimos al yura no y curia el segundo límite es que hay que respetar la contradicción porque hay que respetar la contradicción primera porque es un principio rector del sistema acusatorio segundo porque además este principio es el que le da la idea a todo el proceso sin contradicción dicen algunos autores sin contradicción no estamos hablando de proceso acusatorio estaríamos hablando de otra cosa pero proceso como tal con reglas claras con garantías y demás no existe cuando no hay contradicción ¿por qué digo que aquí tenemos varios problemas? porque cuando el juez decide modificar la pena por una inferior antes de tomar esa decisión lo que debe de ocurrir es que la debe de plantear a las partes y en ese momento abrir de nueva cuenta el debate desde luego le va a dar el uso de la voz a la fiscalía ahora para que manifieste sus argumentos en relación a esa reducción que le está considerando y la defensa sus argumentos en relación a esta reducción desde luego la defensa no va a tener ninguna objeción con relación a esta reducción ¿ok? este pero debe abrir la contradicción ¿qué pasa si el juzgador no abre la contradicción respecto de esta modificación que él acaba de hacer pues ha vulnerado completamente una regla sustancial del proceso que podría incluso derivar en una violación al debido proceso y podría traer como consecuencia pues prácticamente una nulidad hay que tener mucho cuidado con eso entonces aquí hay dos límites al juzgador otra cosa que quería manifestar el procedimiento abreviado se hace la referencia a que el juzgador no puede imponer una pena más grave dice ni una distinta y algunos han pensado de hecho los que consideran que el juez actúa erróneamente al imponer una pena menor a la materia de acuerdo algunos han pensado que este concepto de no poder imponer una pena distinta hace alusión a que no podría imponer una pena menor y eso no es correcto cuando se alude a pena distinta se refiere a distinta en su naturaleza tengamos en consideración que penas no solamente son las de prisión ¿no? las privativas de libertad hay otro tipo de penas que se solicitan y que se imponen lo que el juzgador no podría hacer por ejemplo es sustituir la pena de prisión por trabajos en favor de la comunidad o sustituir la pena de prisión por una no sé quisiera pensar una inhabilitación una multa o X un juez no puede modificar dar un salto de una pena de determinada naturaleza a otra porque entonces este no estaría respetando esta regla procesal pero no dice nada de imponer una pena menor dice no podría imponer una pena mayor ni una distinta de su naturaleza vuelvo a insistir entonces los límites del juramento y curia dice no más grave no agravar la situación del imputado al modificar el derecho respetar la contradicción y respetar el principio de congruencia serían serían los tres límites ¿qué debemos de hacer nosotros en el procedimiento abreviado si yo por más intentos que hice me acerqué a la fiscalía y pues la fiscalía de repente tiene ciertos criterios y a pesar de que el código diga el imputado podrá alcanzar una pena de una reducción de hasta dos terceras partes de la mínima pues al acercarme a la fiscalía la fiscalía solamente me ofrece hasta acá ¿qué es lo que yo debo de hacer con 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 esta oferta? pues desde luego no me quedará más remedio si me interesa optar por el abreviado por aceptar este acuerdo ahora ¿esa es mi única alternativa? no si yo acepto el acuerdo me voy al procedimiento abreviado participo en la audiencia cuando se pregunta sobre la voluntad de celebrar el acuerdo se manifiesta que hubo voluntad en celebrarlo pero antes de que el juzgador se retire a hacer su deliberación antes de que el juzgador resuelva sobre la imposición de la pena hay que utilizar este argumento consistente en que usted conoce el derecho es decir señoría a usted lo está embestido del principio de la novit curia usted tiene la facultad de que una vez que conoce los hechos puede aplicar el derecho tiene la facultad de la imposición de las penas que es una facultad exclusiva de la autoridad judicial y tiene por principio de la novit curia que si usted conoce los hechos puede aplicar el derecho que le resulte aplicable al caso en el caso señoría si bien el artículo 202 señala que para este tipo de delito se puede alcanzar hasta dos terceras partes yo no estoy manifestando que no haya tenido voluntad o no haya habido voluntad de celebrar el acuerdo estoy manifestando que el derecho me permite alcanzar hasta las dos terceras partes y a usted le corresponde hacer una interpretación adecuada del derecho esto siempre siempre bajo los límites de que esta petición es para no agravar la situación del imputado que se permita la contradicción a la contraparte si tiene algo que manifestar y siendo respetuoso del principio de congruencia argumentos de esta naturaleza han operado con éxito en algunos lugares donde yo he tenido oportunidad de asesorar o sugerir que los defensores apliquen esto tengo varios casos por ejemplo en el estado de Colima con algunos defensores que en el momento de la audiencia hicieron el planteamiento más o menos con argumentos así mejor armados incluso porque yo ahorita lo estoy haciendo sin mucha técnica pero lo plantearon en audiencia una vez que las partes habían interactuado que el imputado había reconocido la parte que le toca y antes de que el juzgador cerrara completamente el debate un defensor le hizo este planteamiento y le dijo mire bajo el principio de la novia curia usted puede aplicar una pena distinta el código señala que hasta dos terceras partes y no pudimos alcanzar las dos terceras partes por los límites que la fiscalía nos estableció pero a usted le corresponde la imposición de las penas cuando el juzgador cuando se le sugirió al juzgador que habría que respetar la contradicción concediéndose el uso de la voz a la contraparte es decir a la fiscalía la fiscalía se sorprendió de esta de esta petición y cuando el juzgador le dijo le concedo el uso de la voz fiscal por si desea manifestar algo y dijo no tengo nada que manifestar es todo y evidentemente eso implica que no hubo oposición respecto a esta petición que hacía la defensa y al salir el juzgador decidió establecer una pena cuya reducción era mayor a lo que el procedimiento abreviado se había alcanzado en ese acuerdo entonces básicamente esta es la explicación técnica de por qué los jueces pueden hacer esa modificación en el caso concreto que yo no lo conozco en detalle ni a profundidad yo desconozco si hubo un respeto a estos límites solo sé que se impuso una pena inferior lo cual respetó el límite de no agravar la situación del imputado pero no sé si se respetó la contradicción o el principio de congruencia solamente ser los detalles que el maestro José Manuel Saucero nos compartió quisiera aprovechar si ustedes me lo permiten para que vean cómo opera este mismo aspecto en otra figura procesal que sería por ejemplo en la vinculación al proceso en la pretensión punitiva la pretensión es que se vincule al proceso un imputado con base en determinados hechos de acuerdo a esos hechos el fiscal le da una clasificación jurídica y si la clasificación jurídica es correcta pues el juez no tiene más remedio que resolver con base en esa clasificación pero si la clasificación jurídica es errónea o no están los datos para establecer hasta ese punto esa clasificación y puede corresponder otra entonces el juzgado lo que está haciendo es aplicar un jurano y curia ahora ¿dónde vemos errores en el código? vean ustedes si el juez cambia la clasificación jurídica significa que está aplicando jurano y curia lo cual significa que el juez debe de respetar estos límites al cambiar la clasificación jurídica no debería cambiarla por una clasificación jurídica más grave eso textualmente el código no lo dice y eso puede generar que los jueces modifiquen la clasificación jurídica en detrimento de un imputado así que una propuesta que yo hice en el último libro que escribí es que tenemos que hacer reformas que establezcan claramente que el juez al cambiar la clasificación jurídica no lo haga por un tipo penal mucho más grave es decir si le están planteando un delito por ejemplo de una modalidad culposa que no lo cambie por un delito de una modalidad dolosa porque estaría agravando la situación jurídica del imputado y violentando este jurano y curia el otro aspecto es que el código en ese en ese estadio no refiere o refiere de manera muy breve si va a haber una contradicción de hecho dice el juzgador variará la clasificación jurídica pero no se habla de que se le va se va a abrir a debate respecto a esa nueva clasificación jurídica me parece que textualmente no lo dice el código y si lo dice quizás dice que se le considera el uso de la voz a la defensa por si desea manifestar algo pero no miren el punto de que haya un ejercicio de contradicción no significa solamente que haya un espacio donde pueda haber contradicción es decir el juez no tiene que dar el uso de la voz por si alguien desea manifestar algo porque a las partes no les queda claro qué tienen que manifestar en ese estadio en realidad el juez tiene que abrir la contradicción sobre su nueva clasificación jurídica y decir de acuerdo a los hechos que me han planteado le es aplicable la clasificación jurídica del delito tal en relación con el artículo tal tal y tal de acuerdo a ello voy a abrir un espacio de debate respecto de esta nueva clasificación jurídica que este resoluctor ha encontrado y abrir el debate garantiza que no se rompa su imparcialidad si él no abre el debate está actuando como si fuese un fiscal y eso violenta su principio de imparcialidad en el en las medidas cautelares fíjense que se respeta la congruencia porque se va a vincular al proceso pero con una clasificación jurídica distinta aquí en vinculación pero en medidas cautelares se viene a pedir una medida cautelar y se respeta la congruencia cuando la resolución concede medida cautelar de acuerdo a los hechos planteados que no pueden ser variados el juez aplica yuranovic curia porque considera que no es el del artículo 155 fracción 14 va a aplicar una medida cautelar distinta o una combinación está aplicando yuranovic curia ¿cuáles son los límites? que no se agrave la situación del imputado por esa razón el código no permite que los jueces impongan la prisión preventiva el único que la puede solicitar al hacer esta situación el único que la puede pedir prácticamente es el ministerio público y ahí el código dice una vez que haya variado la medida cautelar o elegir una combinación dice concederá el uso la voz para que la defensa manifieste o se le hará del conocimiento al imputado para los efectos de su defensa pero no es claro esa fracción porque en realidad tiene que decir se deberá abrir el debate para la contradicción ahora en torno a esta nueva media cautelar que el juzgador está considerando en este estadio si no se hace así se rompe el principio de imparcialidad pero bueno yo aprovecho para hablar de ese principio yurano y curia que se aplica en estas otras figuras procesales pero es justamente el yurano y curia el que da la razón por la cual el juzgador puede hacer la variación jurídica y está respetando el principio de concurrencia llega el fiscal solicitando una sentencia condenatoria y el fiscal se irá con una sentencia condenatoria de eso no nos cabe la menor duda no se van a variar los hechos el juez conforme estos hechos va a resolver al aplicar el yurano y curia reinterpreta el artículo 202 y establece cuál es la mejor pena en el caso de un imputado al imponer una reducción mayor al bajar la pena a lo mejor de 20 años a 10 años pues está respetando el límite porque no está imponiendo una pena mayor aquí la única parte que habría que revisar pues que si realmente se respetó la contradicción y el principio de congruencia el principio de congruencia que es todo esto anterior que habíamos que habíamos explicado no sé si este a partir de ahí pues hubiera alguna alguna inquietud si si fui clara y si no pues yo estoy a sus órdenes si hay algo que resolver sobre sobre este tema lo que no no lo que lo que no Ajá. Ok, mientras, yo aprovecho tantito para saludarlos a los que están conectados. Que se tomaron el tiempo de que pudiéramos platicar y desde luego saludar a mi estimado amigo Juan Pablo Martínez de Sonora, que tuve el gusto de verlo por allá y nos hemos encontrado para compartir aspectos del sistema acusatorio. Así que, que muy bien. Muchas gracias, dice, como siempre maestra, clarísimo. No, no creo que como siempre, a veces como que me acelero mucho mis explicaciones, pero vean que no es nada más una respuesta simplista de señalar, bueno, es porque el juez tiene la facultad de imponer penas y por eso puede hacer lo que quiera. Hay ciertas condicionantes, ciertos límites. Y todo el proceso acusatorio, todo el proceso penal, tiene una explicación desde bases teóricas. Si las conocemos, no nos sorprenden las decisiones judiciales, ¿no? Y aquí, todo muy claro, dice el licenciado Juan Miguel, de julio para todos, buen día. Dice, un MP federal me ofertó cuatro años dos meses en abreviado. Le solicité una reconsideración a lo que me acordó de manera negativa. Mi pregunta es, ¿me voy al amparo o me voy a este razonamiento que nos acaba de dar? Y si me lo niegan, me amparo. Yo iría por la segunda opción, en el sentido de que podríamos establecer esto, que, pues, la pena no está todavía impuesta. Lo que suele ocurrir es que las procuradurías establecen ciertos criterios internos. Por más... ¿En qué se fundan? En que dice hasta... Entonces, ¿hasta dónde llega la interpretación gramatical del código? Dice, el imputado podrá alcanzar hasta una mitad de la mínima en tales casos y hasta dos tercios en tales casos. La palabra hasta implica que se podría llegar hasta allá o no. Y bajo ese criterio, entonces, muchos optan por no conceder la totalidad de lo que se puede alcanzar con el tipo de caso de que se trata, ¿no? Tal como está establecido en las reglas del 202. Entonces, yo me encuentro con que el fiscal me hace una oferta. Puede ser que pueda moverlo un par de meses o no. Y en ocasiones, pues, prácticamente estoy con la espada en la par... Con la espalda, la espalda en la par... Porque no puedo yo, más que tener dos opciones. O me voy al juicio ordinario a pelear lo que no tiene sentido pelear, o acepto, pues, prácticamente la dádiva que me da la fiscalía. Yo aceptaría el último límite, después de haber hecho un esfuerzo y haber aplicado mis mejores técnicas de negociación, y aceptaría el último límite para hacerlo valer en audiencia después esta explicación del jurado y cubierta. Si el juzgador no atiende esa petición señalando que le da mayor validez al acuerdo previo, usted no puede plantearme esto, esto sería más o menos algo que un juzgador respondería en algunos casos que los jueces no tienen claro también esta función. Porque acuérdense que desconocimiento, imprecisiones, las tenemos todos, incluso los jueces. Habrá jueces, yo tengo un conteo de 13 abreviados asesorados en donde los jueces han considerado esta posición, pero no significa que sean los únicos abreviados. Puede ser que en muchos otros casos los jueces hayan hecho la reducción de moto propio, en otras ocasiones ha sido pedido de la defensa. También encuentro que hay muchos casos donde los jueces desconocen que pueden hacer esta modificación y se sujetan al acuerdo y le dan prácticamente un valor casi de piedra. No me puedo salir de lo que ya acordamos. Si usted no tenía voluntad para ese acuerdo, me hubiera firmado y entonces voy a desconocer el acuerdo. Así que yo lo plantearía ante el órgano judicial, le haría esta explicación, esta argumentación a efecto de que lo tome en consideración al momento de imponer la pena y desde luego esperar la decisión del juez. Si dentro de su decisión él expresamente señala que la razón por la cual le impone la pena el imputado es por el acuerdo, que porque si bien es cierto el imputado tenía derecho hasta dos terceras partes, pero como aceptaron una media o la mitad, considero que no me puedo salir del acuerdo y voy a resolver con base en el acuerdo, entonces me buscaría medios de impugnación respecto de la decisión judicial. No puedo irme en contra del Ministerio Público o impugnar la decisión del Ministerio Público porque evidentemente el hasta significa que es un criterio, que puede llegarse hasta allá o no puede llegarse hasta allá, por lo tanto difícilmente puedo hacer esta impugnación de esa manera. Respecto al cuarto párrafo del artículo 202 del Código Nacional, es correcto interpretar que la penalidad más baja que pueda acordarse en un abreviado sería la penalidad mínima menos un tercio de la mínima en delito doloso. No tengo aquí el código, ahorita lo checamos. Yo tengo unas gráficas, ojalá después nos pongamos en contacto o se establezca un listado de correos para hacerles llegar la regla del 202, pero en mi libro va a salir, esas reglas las sacamos en el libro que está por publicarse, en unos diez días yo calculo que ya estamos hablando de libro, y ahí les pasé la regla del 202. Lo que ocurre con ese artículo es que se había hecho una indebida interpretación. Fíjense que en el primer párrafo habla de unas condiciones para alcanzar una penalidad. cuando el acusado no haya sido condenado previamente por un delito doloso. Aquí, yo creo que incluso aquí lo podemos hacer. Voy a borrar esto, yo creo que ya quedó explicado, y si no luego le mando a la carta. A ver, mi primera condición es que el acusado no haya sido previamente condenado por delito doloso. Por delito doloso. Y continúa. Y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento, es decir, el delito actual, dice, se ha sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda. De cinco años, ¿verdad? Años de prisión. ¿Cuál va a ser, este, dice, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción, y aquí viene la palabra de, aquí es, hasta, hasta, una mitad, de la pena mínima, si es delito doloso, el actual, y hasta dos terceras, si es delito, culposo. Esta es una regla general. El mayor premio, el mayor premio de reducción será en este caso. ¿Por qué? Porque el sujeto antes no había cometido delitos dolosos, y porque el que actualmente es materia del abreviado, no excede cinco años de prisión, se supone que es una conducta no muy reprochable socialmente, ¿no? Y hago la expresión no muy reprochable, considerando la penalidad de que se trata. Este primer párrafo, solamente me da la nota, de que este es un supuesto de mayor reducción de pena. Ahora, quiero que vean el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, va a haber un cambio de pena, para los otros casos. Y ahorita vamos a hablar de cuándo se dan los otros casos. En los otros casos, dice la reducción de hasta un tercio, miren cómo baja, de media, aquí, en el cuarto párrafo, en lugar de ser media, es un tercio, en caso de doloso, miren cómo bajó, y hasta una mitad de la mínima, en el caso de culpos. ¿Se dan cuenta que hay menos reducción de pena en estos supuestos del párrafo cuarto? Porque aquí era una media, y aquí solamente me van a dar un tercio. Acá eran dos tercios, y aquí solamente me van a dar una media. Porque, ¿se acuerdan que el privilegio era que eran casos en donde no se había cometido antes un doloso, y la pena actual no exceda de cinco años de prisión? Explicamos el cuarto párrafo, cuáles son los llamados en cualquier caso que inicie el párrafo cuarto. Es decir, en cualquier otro caso, la penalidad será esta. ¿Cuál podría ser cualquier otro caso? El primero, le voy a cambiar acá, que sí haya sido sancionado previamente con un doloso, y el actual no exceda de cinco años. Ahí yo estoy en un supuesto diferente al del párrafo primero. ¿Cuál otro? Supongamos que anteriormente no había sido condenado, no había sido condenado, pero el actual sí excede los cinco años. Y el último supuesto es si había sido condenado, y el delito actual sí excede. Vean que es una combinación de palabras. Lo que estoy diciendo es que en el primer párrafo trabajamos bajo la palabra no, no, no había sido previamente sancionado por delito doloso, y no excede el delito actual cinco años de prisión. Los otros casos, y aquí están las hipótesis, sí había sido previamente condenado, pero el delito actual no excede cinco años de prisión. O bien, no había sido condenado previamente, pero el delito actual sí excede. O bien, sí había sido condenado previamente, y el delito actual sí excede. En estos tres supuestos, entonces, la reducción se da de esta manera, ¿no? Se baja mucho precisamente porque en estos casos pues no se cumple, digamos, con la mínima reacción punitiva, ¿no? Así que, es correcto interpretar que la penalidad más baja que puede acordarse un abreviado sería la penalidad mínima. A eso me refería de tu claridad. Eres precisa en tus conceptos. Saludos. Ay, amiga. Muchas gracias. A Magdalena Sousa. Maestras y fuentes, buenas tardes. José Antonio Muñoz. Julio. ¿Podemos solicitar la suspensión condicional de la pena si el juez no reduce la pena acordada, pero estamos dentro de los supuestos que lo permiten? ¿Podemos solicitar la suspensión condicional de la pena si el juez no reduce la pena acordada, pero estamos dentro de los supuestos? No, no, indudablemente no, porque el juez no concedió la pena que había establecido para el caso. Nosotros tendríamos que impugnar que habiendo la posibilidad de alcanzar esta reducción, no se alcanzó. Y Gilberto Contreras y por todo se puede acordar una penalidad mayor a la segunda. ¿De acuerdo al grado de reproche? Una penalidad. No, ¿mayor a la mínima? ¿Mayor a la mínima? No. No sé si la pregunta va en el sentido de que si el juez pudiera imponer una mayor a la establecida, porque aquí están las reglas sobre la proporcionalidad de la pena, ¿no? Una media y dos tercios y en estos casos un tercio y hasta un medio. Pero el hasta implica el límite hasta donde se puede alcanzar, pero que no necesariamente es obligación del fiscal lograrlo, pero sí obligación del juez, por ejemplo, hacer que se cumpla el alcanzar hasta ahí, hasta donde me lo permite. Si yo en este supuesto puedo alcanzar hasta una mitad de la mínima tratándose de un doloso y no me han dado una mitad, entonces sí yo puedo pedirle al juez que aplique el jurano de curia. Si aquí yo tengo derecho de hasta un tercio, entonces sí puedo hacer esta petición. bueno, pues me puedo aquí ver a los participantes, ¿verdad? por las partes más alta de la mínima de acuerdo a su proporción, a su reprochabilidad. Sí. Ya tenemos criterios sobre esto. No, Magdalena, estamos prácticamente esto es la base, es una construcción que se viene haciendo por obviamente conocimiento de doctrina. Nosotros tenemos que ir ilustrando a los jueces a efecto de que consideren estos criterios y a fin de que más asuntos se vayan resolviendo en ese sentido más que aplicar más que aplicar algún criterio jurisprudencial. Pero pues la dinámica es esta, tanto en los abreviados como en las medidas cautelares como en incluso los controles de detención. Anteriormente, no sé si ustedes recordarán, anteriormente si el fiscal se equivocaba de su puesto de flagrancia. El juez anteriormente la tendencia era muy concreta. La mayoría consideraba que si el fiscal no había invocado el supuesto correcto, el juzgador entonces tenía que ordenar la libertad del imputado. Esto porque consideraban que si el fiscal había pedido que se calificara de legal a una detención conforme al 146 fracción segunda y la fracción segunda no era, era la primera, el juez prácticamente estaba maniatado y no podía hacer nada con el paso del tiempo y un poco conociendo digamos estas reglas que ni siquiera son nuevas. Estas reglas han operado en el sistema al principio y ahora no curia o la máxima de dame los hechos que yo te daré el derecho son aspectos de teoría general del proceso que se conocen históricamente. Por lo tanto hoy en día la tendencia es que los jueces que advierten que el fiscal se equivoca de un supuesto de flagrancia aplicando otro pueden hacer la modificación del derecho sin ninguna duda siempre y cuando no cambien la situación no agrave la situación del imputado. En alguna ocasión un fiscal escucha una narración de hechos esa narración de hechos hablaba de un tipo penal determinado pero estoy hablando de un control de detención y no tenía nada que ver con las razones de la detención es decir a un sujeto lo detuvieron porque portaba un arma de fuego cuando el fiscal va al control de detención toda la narración de hechos tenía que ver con un ataque peligroso y la fiscal dijo porque hay flagrancia en relación con el delito de ataque peligroso pero ese famoso ataque peligroso el policía nunca lo vio lo único que vio el policía fue un sujeto en la calle portando un arma de fuego en ese supuesto diríamos que si el juez aplica el jurano de curia podría cambiar el derecho diciendo voy a calificar de legal porque no es ataque es portación de arma de fuego pero acuérdense de los límites del jurano de curia si la limitación es que no puede agravar la situación jurídica del imputado pues evidentemente hay que hacer una comparativa entre los delitos que se están narrando y los que son materia de flagrancia ahí no podría aplicar esto ¿no? Maestras y cuentas en el caso de que haya solicitado la suspensión condicional de la pena el juez decidió aplicar al importado las fracciones tal y tal de 195 en específico la fracción primera pero dispuso que debía aplicarse el domicilio fijo en su país de origen ¿esto se puede considerar que rebase el principio de la licoría? no a ver uno el juez decidió aplicar el imputado de las fracciones 1 y 5 el artículo 195 del código nacional no pero es que aquí estamos hablando de suspensión condicional de la pena en el abreviado hay un dictado de una pena y con posterioridad se puede hablar de la figura de suspensión condicional el juez acuérdense que por por el 21 constitucional no solamente es el que impone la pena sino que además puede modificarla lo que no pueden hacer es modificarlo en su dictado en el abreviado está limitado porque no puede imponer una pena distinta posterior a ello podrá suspender la pena aplicando cualquiera de las fracciones que están comentando ahí siempre y cuando esté justificada por los hechos para esta suspensión muchas gracias por tu comentario Marta bueno pues yo les agradezco mucho a todos a Daniel Díaz a ¿quiénes están conectados? Daniel Díaz José Antonio Muñoz Julio a Leo a Juan Miguel a licenciado Raín Leonardo Magdalena y pues a todos ustedes les agradezco mucho su presencia aquí ¿en qué se basan las procuradurías o fiscarias de cada estado del país para dar un beneficio menor al que está en el código nacional en el 202? ¿podríamos argumentar que la ley está por encima de los acuerdos de las fiscalías o procuradurías? Sí bueno si los fiscales es que aquí hay un problema en el caso de la justicia que se aplica a los procedimientos abreviados hay que recordar que es una justicia no de la justicia del tipo distributiva que opera en el sistema acusatorio es decir no es el juez el que decide quitarle a uno la razón para dárselo al otro lo que opera en el abreviado es algo es un mecanismo llamado justicia colaborativa las partes aceptan someterse a una a un procedimiento diverso porque pues les beneficia a ambos hay una negociación para ello ¿no? lo que hace el código en el 202 es establecerle la regla de los límites hasta donde podrían llegar pero son las partes las que someten su voluntad a esta regla yo sé que puedo llegar hasta una mitad o hasta dos tercios eso yo lo sé pero si la fiscalía no me no me da esto lamentablemente la única opción que tengo es no celebrar el acuerdo pero tampoco puedo exigir esto porque es justicia colaborativa de hecho de quien depende la decisión aunque sea arbitrario lo que estoy como se percibe ¿no? de quien depende la petición de la abreviada hay muchas cosas arbitrarias en el abreviado se solicita petición del ministerio público ahí hay un problema de legitimidad procesal porque le están arrebatando al juzgado la facultad de ser él quien quien decida cuando alguien que pretende le plantea una petición porque hoy en día le está diciendo solamente si el fiscal quiere entonces es una lucha un poquito por la legitimidad de adentrarse o de accionar ¿no? ¿quién puede accionar el abreviado? en realidad podrían ambos pero la regla es clara y se lo ha dejado solamente a la fiscalía si él no acciona si él no va y solicita el abreviado este pues lamentablemente no vamos a poder llegar al abreviado si él si yo no estoy de acuerdo con la pena que me están dando simplemente mi límite va a ser no celebrar el acuerdo lo que yo tengo que hacer es a partir del acercamiento con la fiscalía buscar que se alcancen estos hasta la mitad pero no significa que sea la mitad sino que podría ser un poco menos que esto ¿no? y de eso se han valido las fiscalías para decir bueno te dice que puedes dar hasta dos tercios pero no te dice que des dos tercios así que tú podrías dar solamente un tercio podrías dar este algo así ¿no? y pues la defensa está sometida hasta cuánto te puede ofrecer la fiscalía y hasta cuánto puedes negociar por eso pues una alternativa sería aceptar los límites si los límites me convienen y entonces acudir al juez y pedirle el respeto de la victoria ahora aceptar el acuerdo donde no se han respetado los límites de penalidad establecidos en el 202 es un poco entregar al imputado ¿no? tiene que ser mi última mi última opción después de haber intentado muchas negociaciones y después de haber puesto en la balanza si me conviene o no este el abreviado el abreviado tiene muchos errores basta con que echen una miradita y digan esa parte donde dice el imputado tiene que renunciar al juicio oral nadie puede renunciar al juicio oral porque el juicio oral es un derecho constitucional todos tenemos derecho al juicio oral a lo que se está renunciando es al juicio ordinario y no estamos renunciando a la oralidad pero bueno forma parte de los errores que tiene el propio el propio código muchas veces julio tiene todo mi respeto juan miguel gracias exposición jaime albera buenas tardes tiene este conocimiento de que se haya aplicado el procedimiento abreviado para personas jurídicas muchas gracias felicidades por la exposición en realidad no hay un no hay un límite salvo quizás el tema más difícil de establecer como pasa con el caso de los imputados es cómo se logra la manifestación real y plena de una voluntad pero no hay un límite para que personas jurídicas no pudieran celebrar un abreviado a través de quienes de quienes las representan pero fíjense que curioso en el caso por ejemplo de los inimputables en el caso de los inimputables no se puede optar por un abreviado más allá de que se tenga muchísima información del hecho y se quisiera proteger al propio inimputable de someterle a un proceso lamentablemente tampoco se puede optar por el abreviado en estos casos y terminan siendo sometidos a un juicio ordinario que causa muchas veces más daño emocional y estrés que el abreviado pero pues la clave del abreviado radica en esa voluntad tanto de la celebración del acuerdo como en la voluntad para reconocer entonces si no se puede hacer una manifestación clara de esa voluntad difícilmente se se alcanza esto así que bueno espero haber resuelto todas sus sus dudas y si no pues yo sigo a la orden de todos ustedes para cualquier otro otro momento que toquemos otro otro tema importante pues un abrazo y especialmente a a mi amiga Sousa la juez Sousa 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 Sousa